Detienen a El Nourou, el narco de Puebla que ofrecía 150 mil pesos por cada policía estatal abatido. Agentes de la policía estatal detuvieron a Sergio P., alias El Nourou, quien presuntamente es el mayor distribuidor de drogas en esta región del estado y quien aseguraba que contaba con una red de protección encabezada por los comandantes de un grupo especial de la policía de este municipio. La Secretaría de Seguridad Pública tiene conocimiento que ofrecía hasta 150 mil pesos por el homicidio de agentes de esta dependencia que buscaban capturarlo. Al momento de su detención estaba acompañado de quienes se identificaron como Miguel Ángel V., Jaime Ramón R., alias El Mancho, y América de Banipe. En suma, los agentes aseguraron un arma de fuego tipo revólver calibre .38, así como diversas sustancias con las características de drogas, tales como piedra 96.75 gramos, cocaína 46.39 gramos y 10 envoltorios, cristal 100.96 gramos y marihuana 157 gramos. La detención de este presunto líder delictivo resultaba prioritaria, ya que la SSP tiene conocimiento de que es el principal distribuidor de droga en Tehuacán, San Gabriel, Chilac y Ajalpan, entre otros municipios. De acuerdo con información de inteligencia recabada por esta secretaría, el Nauru conocía de las actividades para detener a él y a los integrantes de su banda gracias a la información proporcionada por agentes municipales, a quienes les pagaba regularmente una cuota a cambio de estos datos. Asimismo, ofrecía al grupo de delincuentes bajo su mando hasta 150.000 pesos por el homicidio de los policías estatales encargados de dar seguimiento a las investigaciones que permitieran su captura. Incluso, gracias a la información proporcionada por los agentes municipales, llegó a conocer el domicilio y datos de la familia de integrantes de la SSP. Al momento de su detención, ofreció a los agentes entregarles 200.000 pesos en efectivo a cambio de dejarlo en libertad junto a sus acompañantes. Con su captura y la de otros presuntos integrantes de su banda realizadas en los últimos, la SSP da un golpe certero en el desmantelamiento de esta banda, identificada como la principal distribuidora de droga en esta región de la entidad. Gracias por ver el video.